Estamos en el Colegio del Padre Jorge, en la Fundación del Padre Jorge, bueno, dándole un subsidio, una mano a este gran colegio que colabora con toda la comunidad y es un colegio, como muchos colegios de San Fernando, que necesita la mano del Estado y en este caso, en una charla del Padre Jorge con Alicia Paricio y el Intendente Luis Andriotti, se comprometió el Intendente en darle una mano desde el municipio. Estamos acá trabajando en conjunto con ellos, porque la verdad que también nos dan una mano grande. Se nos caían los techos con las lluvias y teníamos que volver a hacerlos. Y acá no hay plata, no porque, yo lo diga porque es costumbre de muchas instituciones decir que no tienen capital. No hay nada, nada. Trabajo con el Padre desde hace muchos años, lo acompaño en la obra. Hoy más que nunca. Y bueno, quiero agradecerle a la municipalidad, que a pesar de ser nuestro colegio privado, no ha sido situado de poder ir dando una ayuda, más que nada, a este colegio que es para familias carenciadas, tienen situación de riesgo y una mano de la municipalidad vino muy, pero muy bien. Es un colegio que trabaja mancomunadamente por los más humildes y es lo que nosotros necesitamos, gente como ellos que se ocupen de muchos vecinos de San Fernando. Así que estamos a disposición y trabajando codo a codo con el Padre Jorge y con su comunidad. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.